La policía de Bruselas abatió a un hombre que supuestamente intentaba cometer un atentado en la estación central de trenes de la capital belga. Según la Fiscalía Federal, el individuo que portaba una mochila habría accionado un cinturón explosivo al percatarse de que su presencia había llamado la atención de los militares que patrullan en la estación. Medios locales de prensa indicaron que el sospechoso habría gritado Al-Aqbar, dioses grande en árabe, antes de detonar el explosivo. La estación central, la segunda más importante de Bruselas, ha sido evacuada y un equipo de expertos en explosivos fue enviado al lugar del incidente. La plaza central de Bruselas, a pocos metros de la estación central, también fue evacuada y se ha establecido un perímetro de seguridad. Alrededor de las 19 horas locales, la policía de Bruselas informó que la situación estaba bajo control. La identidad del sospechoso se desconoce hasta el momento. Notimex. 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 Gracias.